De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿Cómo estuvimos? ¿Ah? ¿Celebramos algo? Ah, son Juanes Todos tenemos Juanes, Juanito ¿Y cuál fue con un nuevo regalo? ¿Que salía escondida a comprar? ¿Que enojaba por ahí porque estaba todo lleno, que no puedo? No, nada El llamado telefónico El mejor regalo es no ir ni contagiar El mejor regalo es un llamado telefónico Mira, mi día entero es de oración por ti La Eucaristía que voy a escuchar va a ser por ti Para que el Señor te ayude, te ilumine, te levante, te fortalezca Ese es el mejor regalo Tengámoslo en cuenta Yo creo que ya lo hemos tomado, ¿no es cierto? Ya lo estamos haciendo Y vamos a ver que tanta gente que a lo mejor Yo tengo una hija por ahí Que ella hace mucho tiempo que compra cosas religiosas Para la humanidad, para la gente, en la oficina y todo Y alguien le decía Pero mira si esa persona no cree Si esa persona no tiene nada que ver No importa si el problema no sea Pero yo cumplo con un rosalito, algo Y la gente al principio miraba Pero yo creo que a lo mejor mucha gente lo puede dejar escondido O molesta por ahí Pero algún día va a recogerlo Y que tú no tengas que pensar, ¿no es cierto? En dejar las cosas del Señor por darle gusto a los demás No, no hermano, hermano querido Yo pienso lógicamente que le quiero regalar a alguien algo que le guste Pero yo sé que en este minuto a lo mejor no va a recibir bien Que yo le diga que estoy orando o le mando una oración O le diga eso Pero sé que el Señor quiere eso Que no me dé vergüenza Que tengo que llevarlo a Él Es el mejor regalo Así que estamos con eso Y veamos hoy día Que nos dice para que nos siga fortaleciendo Para que pueda ser Él el que manda y no nosotros Y dice Donde no lo hago presente al Espíritu Santo Me siento yo el creador de las emociones y de las realidades Entonces me fabrico un mundo personal Donde el Espíritu Santo no puede entrar Como si fuera un sector solo mío Donde me creo libre Esa falsa libertad no es más que una esclavitud Que me arrastra a la mano Así es, hermana Esa falsa libertad Es el libertinaje Aquí no entras tú porque yo soy libre A mí no me vengas a decir qué hago Para dónde voy Y menos me vengas a decir que tengo que amar a los demás Y perdonar a los que me hacen daño No Y me digas que tengo que aceptar a los que piensan distintos No, yo No piensan como yo, amigos míos Si no piensan como yo Fuera El Espíritu Santo no Así que digámosle Ven, ven Ven, ven Aquí está el Espíritu Santo Aquí está esta palabra Aquí está este alimento Que me ayuda Y ojalá No actuemos un poco como esta palabra Que me sale hoy día Para que lo vengamos Creo que si nos ponemos en este momento Nos debe acompañar a Jesús En esta, entre comillas, desilusión Ojalá nos lo desilusionemos nosotros Y mira lo que nos dice en Mateo 23 Subtítulo Lamentación sobre Jerusalén Jesús dice Jerusalén, Jerusalén Que matas a los profetas Y apedreas a los que Dios te envía Cuántas veces he querido reunir a tus hijos Como la gallina reúnes a sus pollitos debajo de sus alas Y ustedes no han querido Palabra de Dios Imaginas a Jesús en este momento Mirándote Y diciéndote Yo que quiero estar contigo Yo quiero ponerte Debajito mío Para currucarte Quiero taparte Y tú no me dejas Por eso andas perdido Por eso andas triste Por eso andas enojado Por eso andas ahí Impaciente Por eso andas con falta de perdón Andas todo orgulloso Déjame, déjame Por favor Eso es lo que Jesús le dice a su gente No pudo hacer milagros en su gente Porque no creyeron en él No lo dejaron Y se tuvo que ir a otra parte A ti y a mí nos pasa A ti y a mí nos pasa Lo mismo que le pasa a Jesús Cuánto quisieras tú y yo Correjar a tus seres queridos Bajo el manto del Señor Hacerle ver lo maravilloso que es Cómo los ama Cómo los quiere Cómo los quiere cada día mejor Pero no quieren Y Jesús dijo Nadie es profeta en su tierra Y este pasaje lo demuestra Así que Él siguió Así que digámosle a la mamita virgen Que nos cubra con su manta Que nos ayuda A perseverar en la oración Porque Jesús está conmigo Y Él me da la fuerza Para salir siempre adelante A un buen anciano Dios ya le ha prometido Que con sus ojos Veía el elegido Y espero Durante años Que se cumpliera La promesa Del Señor A un buen anciano Dios ya le ha prometido Que con sus ojos Veía el elegido Y espero Durante años Que se cumpliera La promesa Del Señor Simeón 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 Se acerca La gloria De Dios Simeón 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 Que habla El Espíritu De Dios Dejando todo Sin usarlo Por el No En una cita Con el amor Eterno Y se sentó A un costado Detento A esperar Que apareciera El Señor El Señor Puedes descansar Y hasta aquí Ya llegó El Salvador de la humanidad Simeón sonríe Después de ver al niño Llegó a su casa Y se durmió tranquilo Y muchos dicen Que nunca vieron A un hombre tan feliz Como aquel buen Simeón Simeón, Simeón Se acerca la gloria de Dios Simeón, Simeón Que hable el Espíritu de Dios Simeón, Simeón Ahora ya puedes descansar Puedes descansar Y hasta aquí Puedes descansar El Salvador de la humanidad Simeón, Simeón Simeón, Simeón Simeón, Simeón 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 Les dio a ustedes En Chiyán La canción de Simeón Así que cuando lean Este texto Haga lo suyo ¿No? Simeón, Simeón 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 Gracias por ver el video.